Hola, muy buenas gente, sean bienvenidos a Planeta Otaku MX, soy Sautrejo y hoy, quiero hablarles sobre que es una Yandere. Pues bueno, la palabra Yandere, proviene del japonés, Yanderuderevere, que hace referencia a una persona que es dulce por fuera, pero por dentro son un verdadero caos, hasta pueden llegar a matar a cualquier persona, por razones amorosas. Incluso tienen una actitud, hostil, psicopata y agresiva. Esto se hace referencia a los animes, mangas, esta e incluso novelas visuales que nosotros leemos. Un ejemplo muy grande sobre lo que es una Yandere, es Gasai Juno, de Mirai Nikki. Juno, es muy inteligente, hermosa y diligente, ella para los demás estudiantes, es vista como una estudiante modelo, pero secretamente está muy obsesionada con Yuki, ella misma lo acecha. Otro gran ejemplo de una Yandere, es Katsura Kotonoha, de Skull Days. Ella es una de las tantas Yanderes hermosas, tiene una actitud de ser educada, amable y gentil, a veces un poco tímida y reservada. Pero cuando Kotonoha mata a Sekai por meterse en su vida amorosa, está la asesina, por lo que Kotonoha tiene más la pinta de ser una Yandere. Aunque ustedes no lo crean, Misa Amane de Death Note, también es Yandere. ¿Cómo saber que ella es una Yandere? Pues muy fácil, ella mataba gente para que Kira pudiera fijarse en ella, y así quedarse solo con él. Incluso, existe el videojuego de, Yandere Simulator, que aquí puedes divertirte, y ver como serías tú mismo, en los zapatos de Yandere Chan. Bueno amigos, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, y bueno, ya saben lo que es una Yandere, así que recuerda. Suscríbete a nuestro canal, y dale pulgar arriba, yo soy Sautrejo y te deseo, una muy bonita velata. Hasta la próxima.